Mira, lo único que puedo decir es que como judía primero, pero como ser humano fundamental, no debemos olvidarnos porque sabemos que todo lo que se olvida y pasó puede volver a pasar y eso sería tremendo. Bueno, decían 6 millones de judíos, aparte de los gitanos, de los homosexuales, de los enfermos, pero hace unos días he leído que esa cantidad ha quedado muy chica con relación a lo que se ha encontrado, porque se han encontrado muchos más campos de concentración, muchos más lugares donde se los tenía escondidos, así que no sabría decirte en este momento exactamente cuántos han sido. Teniendo en cuenta que Ashwich ha sido una de los tantos campos de concentración que había. Exacto, y ha sido liberado en esta fecha, por eso es que este día se pone como conmemoración a las víctimas del holocausto. Un poco lo que hablaba al principio, que importante es transmitir a las nuevas generaciones, a los jóvenes, todo esto que ha pasado. Sí, y lo que nosotros tratamos en todo momento es que los sobrevivientes den su explicación, cuenten su historia, porque no es lo mismo contar o ver las películas que vemos, a que esas personas te cuenten exactamente qué es lo que ellos han sentido, qué es lo que han vivido. Lamentablemente ya van quedando muy pocos, son gente de 89, 90, 90 y pico de años, entonces lo que tratamos es de que ellos directamente pasen su vivencia a nuestros chicos. Bien, bueno, el mensaje sería no olvidar. No olvidar, fundamental, y no olvidar para todo, porque todo lo que hemos vivido puede volver a ocurrir si no tenemos memoria. Gracias. 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 Gracias.